ok vamos a iniciar con la clase de hoy sí vamos a iniciar con un sabías que a ver sabían que guatemala le vende oxígeno alemania y a rusia alguien va a explicar por qué porque creen que le vende oxígeno guatemala a rusia alguien hola dylan buenos días adelante bienvenido hola lilly buenos días bueno guatemala le vende oxígeno alemania rusia porque rusia y alemania le pagan a guatemala para que ellos siembren acá y las investigaciones que se han realizado es porque de las corrientes de aire son las mejores y las más purificadas que les llegan desde guatemala hasta allá imagínense una corriente de aire que les llegue hasta allá y sea el mejor aire que les llegue entonces por eso guatemala le vende aire a esos países y bueno ahora sí nos vamos a ubicar en la página 29 se recuerdan que ayer estuvimos hablando del ciclo menstrual con mis amanda a ver todos háganme así con su mano quiero ver que todos están prestando atención muy bien eso vale eso valer y muy bien darling muy bien gracias nikki ok bueno les voy a poner al campo un dibujo para explicarles lo de la del ciclo menstrual ok confirmenme si miran la pantalla chicos digan sí ok ok bueno acá donde tengo el cursor si está la imagen donde ok aquí entonces tenemos desde el día 1 2 creo que quiero que todos miren la pantalla uno dos tres cuatro y cinco días que son de sangrado luego viene seis siete ocho nueve 9, 10 y 11 días, que ahí dice días fértiles. Esos días fértiles son en los que la pareja, o sea, la mujer puede tener su pareja teniendo relaciones sexogenitales y puede quedar embarazada. O sea, en esos seis días, ella tiene más probabilidades de quedar embarazada. Ah, perdón, de los que no puede quedar embarazada. Dice días infértiles. Entonces, desde el día 12, 13, 14, 15 y 16 son los días que ella sí puede quedar embarazada. Vamos entendiendo, vamos a repasar. Entonces, del día 1 al 5, ella está en su menstruación, en su periodo o en su regla, donde ella pues sigue tirando las toxinas, o nosotras las chicas, ¿verdad? Entonces, desde el día 6 al día 11, son los días infértiles. Eso quiere decir que no puede tener hijos, ¿sí? Del día 12 al 16, ella puede tener relaciones sexuales y sí puede tener un embarazo. Del día 17 para el día 28, no puede quedar embarazada. O sea, que en esos, en ese transcurso de esos 28 días, solo tiene cinco días fértiles. Solo esos cinco días puede tener un embarazo. ¿Están escuchando? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a regresar a nuestra pantalla. Permítanme, chicos. Lilian, ¿por qué no tiene encendida su camarita? Ok. Permítanme, chicos. ¿Por qué no tiene encendida su camarita? ¿Por qué no tiene encendida su camarita? ¿Por qué no tiene encendida su camarita? Bueno, entonces, nos vamos a ubicar en la página. Bueno, nos vamos a ubicar en la página 30, ¿sí? A ver, les voy a dar la palabra para que empiecen a leer. Entonces, va a comenzar a leer Breston, el primer párrafo de la página 30. Y todos llevamos la lectura, chicos. Está bien, mía. El proceso de fecundación, el proceso de fecundación de los seres vivos de la mujer. La unión entre el hematomélico y el lóbulo dentro del cuerpo de la mujer. Y viajan por el útero hasta las trompas de falóquio. Y el lóbulo liberado por el útero. Muy bien, muchas gracias. Qué bien lee, mi amor. Me gusta. Ok, entonces dice que cuál es el nombre de las células reproductoras masculinas. ¿Alguien que me diga? Espermatozoides. Excelente, muy bien. Qué pilas. Y cuál es, a ver, Nicky, ¿cuáles son el nombre de las células reproductoras femeninas? Los óvulos, sí. A ver, células reproductoras masculinas son espermatozoides. Células reproductoras femeninas son los óvulos. Entonces, dice el primer párrafo que leyó Bresto, que el pene deposita millones de espermatozoides dentro de la vagina y de ahí viajan al útero hasta las trompas de falóquio al unirse con el lóbulo liberado en el ovario. Esto quiere decir que listos para madurar. Ok, vamos a ver, Alejandra, ¿me lee el segundo párrafo, por favor? No, 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 no. Ok, muy bien, gracias, mi amor, lindo. Ok, ya vieron el dibujo que está ahí abajo, donde está un circulito y unas como culebritas, ¿sí? Esas culebritas son los espermatozoides. A través de la cola ellos se mueven así como en pescado, ¿verdad? En forma como aleteando. Entonces, eso los impulsa ellos a viajar hacia adelante, ¿sí? A ver, vamos a ver, Darly, léame el tercer párrafo, ¿no, por favor? Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, se liberan sustancias químicas que evitan la entrada de otro espermatozoide, bloqueando la membrana externa. Muy bien, esto es muy importante que lo sepan, chicos, porque solo de millones de espermatozoides que viajan al óvulo, solamente uno entra. Cuando ya entró uno, ya todo se cierra y ya el óvulo está siendo fecundado, se forma un cigoto. Vamos a ver, Adita, Ada, léame el cuarto párrafo, mambo, por favorcito. El óvulo fue fundado y el cuarto continúa su camino hacia ejecutivo. El proceso de implementación de fotos no es más grande que la monta de un alborde, después este se convierte en brillón. Muy bien, entonces vamos todos a agarrar, gracias Adita, vamos a agarrar todos un lapicero de color o un marcador o si tienen mejor un resaltador. En el cuarto párrafo vamos a subrayar el óvulo fecundado llamado cigoto y continúa su camino hacia el útero. A ver, vamos a la última parte. La última parte está súper fuerte. Ese pedacito. Ahora, el siguiente será siempre del mismo párrafo en la segunda línea donde dice el cigoto no es más grande que la punta de un alfiler. Imagínense qué pequeñito es. Esa parte es la que vamos a subrayar, ¿sí? Ok, entonces ahora viene la explicación. Dice, después este se convierte en embrión a la unión, chicos, del óvulo. Imagínense que esta mano es un óvulo y este dedo es un espermatozoide. Entonces aquí va. Cuando ya entró un espermatozoide, ¿sí? Ya no puede entrar otro porque el espermatozoide ya está dentro, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Sí, todos, si me están entendiendo, hágame su mano así. Ok, muy bien. Entonces, ya el espermatozoide dentro del óvulo ya no puede entrar otro espermatozoide. Y aquí, a esta unión, cuando ya está el óvulo con el espermatozoide, se llama cigoto. A ver, enciendan su micrófono y todos díganme cigoto. Cigoto. Excelente, muy bien. Cigoto. Muy bien. Después que ya está en unión el cigoto, o sea, el óvulo con el espermatozoide, empieza un embrión, que ya es un frijolito así chiquitito, chiquitito. Oye, entonces continuamos con, vamos a ver, Lili. A ver, Lili, llame el último párrafo, por favor. El desarrollo del embrión y del feto dura de 38 a 40 semanas hasta que nace un nuevo ser antes del periodo de gestación correspondiente a nueve meses. Se considera nacimiento prematuro. Muy bien, gracias, mi amor. Qué lindo lees. Entonces, vamos a subrayar otra vez, en ese mismo párrafo, el desarrollo del embrión y de un feto dura de 38 a 40 semanas. Sí, ¿de a todos? Ahora, siempre de ese mismo párrafo vamos a subrayar periodo de gestación. Solo lo que les voy a decir, periodo de gestación y luego nueve meses. Sí, entonces aquí hay algo bien importante donde dice, del periodo de gestación correspondiente a nueve meses se considera nacimiento prematuro. Lo que quiere decir es, imaginemos que acá, en este espacio, hay nueve meses, ¿sí? Todo esto, aquí inicia el embarazo y aquí es el nacimiento, ¿sí? ¿Vamos bien? Me hacen así, si están entendiendo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, si en este transcurso el bebé nace acá, o sea, acá, digamos, entre siete u ocho meses, el bebé se le dice que es un nacimiento prematuro. ¿Por qué es prematuro? Porque no cumplió el tiempo, o sea, 38 a 40 semanas que sería su nacimiento. ¿Qué pasa cuando un bebé nace a los siete meses? Sus órganos se están formando dentro del vientre de la madre. A los siete meses, más o menos, se empiezan a formar los pulmones. O sea, no, ya están formados, pero a desarrollarse. Y cuando esto pasa, al salir, antes de los nueve meses, se corre el riesgo de que el bebé tenga alguna clase de complicación respiratoria. Porque sus pulmones no se terminaron de desarrollar bien. O sea, los pulmones ya están dentro del vientre de la madre, pero no están completamente formados. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Si alguien tiene una duda, por favor, pregúnteme. Sí, a mí me encanta que me pregunten, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí, vamos a ver nuestro libro. Aquí hay una como forma de té. Esas son las tronfas de falopio. Miren estos, estos dos, ¿sí? Esas son las tronfas de falopio. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, en estos dos, acá, ¿sí? Es donde están guardados los óvulos. Si se dan cuenta, hay unas, unas, unas chibuelitas celestes y unas amarillas. Vamos, ¿están viendo su librito? ¿Sí? Esos son los óvulos. Miren, aquí viaja, miren mi dedito. Aquí viaja el espermatozoide. Aquí está el pene y entra y deposita millones de espermatozoides acá. O sea, mientras que los espermatozoides se establecen en esta área, ¿sí? Cuando hay un óvulo que está listo para madurar y que está listo para, para procrear vida, viene el óvulo desde acá y viaja aquí al útero. Este se llama útero. Entonces, el espermatozoide, viene don espermatozoide y dice, pongámosle nombre a don espermatozoide, pongámosle, pongámosle, ¿qué nombre le ponemos? A ver, Oscar, dígame un nombre que quiere que le pongamos a don espermatozoide. ¿Qué nombre está? Un nombre. ¿Cuál es el nombre? José. José, vamos a poner José, el espermatozoide José. Viaja a través, ¿sí? De la vagina, llega al útero y encuentra, vamos a ver, pongámosle el nombre. A ver, Niki, pongámosle el nombre a doña óvulo. ¿Qué nombre le quieres poner? A ver, un nombre ahí, cualquiera. Hola, Angie. María. ¿Cómo? ¿Otra vez, Niki, no te escuché? María. María, José y María. Entonces, José viajó hasta acá al útero mientras se hizo encontrar el óvulo María. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos entendiendo? Manita levantada, sí, sí, me están entendiendo. Ok. Bueno, entonces, José se encontró a María aquí en el útero. Y solo José pudo entrar porque iba Juanito, Pedro, que ellos también querían entrar, pero solo José pudo entrar. Entonces, al estar aquí en el útero, ya José y María, al unirse, ya no son José y María. Ahora son uno solo, ahora son majo, ¿sí? La unión de María y José. Ya no son dos, ahora es uno. Aquí es donde se empieza a unir la nueva vida. Y es así, miren, aquí está José, miren, en su libro. Ahí está José ya entrando al óvulo María, ¿sí? Y aquí, miren, aquí está cómo viaja el óvulo al útero, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta donde vamos? Si tienen alguna duda, por favor, digan. A ver, hay una pregunta, dice, ¿y si entran dos al mismo tiempo? Ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Dice, ¿y si entran? Hay una pregunta acá en el chat, bien importante, ¿sí? Dice, ¿y si entran dos al mismo tiempo? Eso es muy, muy interesante. Si entran dos espermatozoides al mismo tiempo, hay gemelos, pero son pocos los casos. Hay gemelos, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra duda? Sí, pero está trabajando, no entiendo nada. ¿Me escuchan ahora? Ah, sí. Sí, sí. Me saco. ¿Me escuchan? Dime. Ah, perfectísimo. Perdón, mis amores, es que ahora el internet, pues, ya ven que tiene problemitas y a veces lo saca uno de la red, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Vamos bien? Ok. Ok, dice la pregunta, ¿y si entran al mismo tiempo? Pues, es igual, o sea, hay gemelos, hay gemelos y no pasa nada si entran al mismo tiempo. Lo que sí es de que cuando ya entraron al mismo tiempo, se cierran las paredes del óvulo y ya no puede entrar ningún otro, ¿sí? Ahí es por caso de buena suerte. A ver, entonces, vamos a resolver la página 31, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por favor, si entendieron esto, levánteme la mano así y díganme si entendí. Así yo puedo corroborar que sí, estarán entendiendo. Ay, tan lindo, me encantan. Ok. Vamos. Perfecto, mis amores, excelente, los felicito. Me gustan porque son un bonito grupo, ¿sí? Entonces, vamos, dice, completa los enunciados con los términos que correspondan. Dice, las trompas de falopio son las vías de paso de los gametos liberados por él. ¿Quién sabe la respuesta? Otra vez. Las trompas de falopio son vías de paso. Sí, la respuesta es espermatozoide y óvulo. No, mi amor lindo, ahí solo es óvulo. Pero bien, está muy bien, qué pilas. A ver, ahí es óvulo. ¿En el primero? Sí, mi amor, ahí. Ahora leemos el enunciado y dice, Las trompas de falopio son las vías de paso de los gametos liberados por el óvulo para poder llegar al... ¿A dónde llega? Útero. Eso, excelente, qué pilas, muy bien, yo sé, te felicito. Útero. Y se recuerdan que útero lleva a Chile en la primera, perdón, en la primera letra, que es la U. Ok, vamos con el siguiente enunciado, dice, El gameto masculino, ¿cómo se llama el gameto masculino, la célula reproductora masculina? Espermatozoide. Excelente, muy bien, los felicito, qué pilas que son. Espermatozoides, que tenemos ahí, espermatozoides. Y a la par dice, ¿y el gameto femenino qué es? A ver. El óvulo. El óvulo. Eso, excelente, ala, chicos, me encantan. Óvulo, ponemos óvulo, ahí se recuerdan que óvulo también lleva a Chile. Ahora leemos el enunciado completo y dice, El gameto masculino, espermatozoide, y el gameto femenino óvulo se desarrollan a partir de las células diploides. Ahí vamos a poner, espermatogonias. Espermatogonias. Y ovogonias. Y ovogonias. Repito, repito, repito. Espermatogonias y ovogonias. Gracias. Ok, perfecto. A ver, pues vamos con el siguiente enunciado. Tras la fecundación, el... ¿Cómo les dije que se llamaba la unión del óvulo con el espermatozoide? Sigoto, mis. Sigoto, mis. Eso, muy bien. Sigoto, correcto. Sigoto, ahí ponemos sigoto. Repita. Ahora volvemos a repetir el enunciado. Tras la fec... ¿Me escuchan? Dice, tras la fecundación, el cigoto se incrusta en las paredes del útero durante el año... Sí. Permítame. ¿Fecundación? ¿No? Vamos, vamos. ¿Otro cachillo? ¿Durante la fecundación? No. No, no, no. Casi, 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 casi. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden. A ver, se incrustan las paredes del útero durante la... Incundación. No, casi, casi. Durante la implantación. Estaban cerquita, cerquita. Vamos. Listo, lo leemos todos. Vamos. Tras la fecundación, el cigoto se incrusta en las paredes del útero durante la implantación. ¿Listo? Va. Vamos con el último enunciado. La... Ocurre... ¿La bajín? No, casi. Vamos, vamos. Ustedes pueden. De eso habló mi Samanda con ustedes ayer. ¿La fecundación? No, que solo le pasa a la chica. ¿La fecundación? ¿La fecundación? No, que solo le pasa a la chica. ¿La fecundación? Sí, 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 sí. ¿Quién dijo menstruación? Eso es. La menstruación. Muy bien. Te felicito, mi amor. Que filas. Entonces, la menstruación ocurre si un óvulo no es fecundado. Fecundado. Algo, chicos, bien importante. Cuando una mujer está en un proceso de embarazo, no hay menstruación durante los nueve meses. Sí, ya después de los nueve meses, ya otra vez se vuelve a hacer el proceso de la menstruación y continúa mensualmente. ¿Sí están entendiendo? Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, los felicito. Vamos con la actividad número dos. Dice, lee y responde. En ocasiones, un cigoto no se implanta en el útero, sino que se adhiere a las paredes de las trompas de palópolis. ¿Por qué esta situación puede resultar peligrosa para la madre? ¿Por qué creen ustedes que puede resultar muy peligrosa? Que no esté directamente en el útero, sino que se adhiere a las paredes del útero. Se llama por todos los tiempos, por todos los tiempos. Sí, disculpen, esperadía, solo un par de segundos, solo voy a ir a traer mis auriculares. Vaya, mi amor, no lo escucho. Vaya, vaya, vaya. Escúchame. A ver, chicos, alguien, ¿qué pasaría? El bebé nacería. ¿Otra vez, mi amor, no te escuché? El bebé nacería mal. Podría ser una opción, ¿eh? Ajá. ¿Algo más? El bebé nacería prematuro. Podría ser. Ustedes anoten ahí, ya ven, ya llevamos dos posibles causas. A ver, Nicolita, dígame. Podría ser porque a la hora del parto se complica, se complica al estar en diferente lugar. Exacto. Gracias, vaya. Sí, muy bien, excelente. Miren qué filas que son, chicos. Anoten eso ahí. Ahora yo les voy a decir algo, bien. Ustedes anótenlo ahí mientras yo les explico. Dice, las trompas de falopio pueden presentar una ruptura. Pues no cuentan con el espacio suficiente, pues no cuentan con el espacio suficiente, ni adecuado para albergar un óvulo festinado y este pueda desarrollarse. O sea, que si el óvulo se adhiere a las paredes del íntero, no puede desarrollarse con facilidad. O, es más, no puede darse un desplazón. Pide disculpas, ¿por dónde vas? ¿Qué me sacó? En la actividad dos, mi amor, en la pregunta número uno. En la actividad dos, donde dice lee y responde. Ok, vaya mi amor, de nada. Entonces, miren, nos quedan cinco minutos de clase. Si no nos da tiempo, este, lo terminan en casa y me envían fotos siempre al messenger de Miss Amanda Donis. Por favor, chicos, yo lo voy a estar revisando. ¿Entendimos la instrucción? ¿Entendimos la instrucción? Sí, Miss. Ok, muy bien. Gracias, mi amor. Entonces, vamos con la segunda. La sincronización de los ciclos menstruales puede ocurrir entre mujeres que viven juntas o que trabajan en estrecha colaboración. Sugiere dos metodologías para corroborar la existencia de esta situación. A ver, ¿creen que si yo trabajé, perdón, dice, otra vez lo vamos a leer, dice, la sincronización, o sea, al mismo tiempo de los ciclos menstruales puede ocurrir entre mujeres que viven juntas o que trabajan en estrecha colaboración? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de una respuesta. Comparar los ciclos menstruales de mujeres al azar comparados con los que viven juntas o trabajan de la misma área. O identificar si presentan cambios en el ciclo menstrual de las mujeres que viven juntas o que trabajan en la misma área cuando llega una mujer nueva. Por ejemplo, hay ocasiones que hay, por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Juanita, es un ejemplo. Entonces, yo estoy en mi periodo menstrual y casualmente Juanita también está en su periodo menstrual. ¿A qué creen ustedes que sea? ¿A gustan su imaginación? ¿O creen que tiene la misma edad misma? Exacto, puede ser que haya tenido el periodo menstrual a la misma edad. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Vamos, chicos. ¿Al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo día? Podría ser, podría ser. ¿Cabe la posibilidad? Sí, puede ser. No está en lo imposible. ¿Alguien más? Por casualidad, sí, también se puede dar por suma casualidad. Esto se debe a que, Miss Amanda ayer les explicaba que puede ser que entre los 12, 13 años se dé ese periodo, así inicia en ese periodo. Y pues termina a los 40 y algo o 50. Hay personas que sí les dura bastante tiempo. Bueno, entonces pongamos ahí, chicos. Escribamos ahí lo que me dijeron. Vamos, estírense un poquito para que se les quite el sueño. Bueno, entonces, de tarea, chicos, les va a quedar la actividad número 3 de la página 31, ¿sí? Me hizo lo que yo no, me hizo lo que yo no estuve en la primera respuesta. En la primera respuesta. ¿Cuál primera respuesta, amor, de la actividad 2 o de la actividad 1? De la actividad 2. Va, entonces ponemos en la actividad 2. En la 1. En la primera de la 2. Ok. Ponemos las trompas de falopio. Bueno, ponen 49. Pueden presentar una ruptura. Y un espacio inadecuado. Repito. Las trompas de falopio pueden presentar una ruptura. Y un espacio inadecuado. Bueno, antes de que termine, chicos, la reunión. Les recuerdo que mañana tienen mediciones de ciencia, de medio natural. Por favor, estudian todo lo que hemos visto hasta ahora. Y me envían la actividad número 3 por foto al messenger de mis amargadones. Por favor, cito, ¿sí? Todos con la manita levantada, si entendieron la instrucción. ¿Sí? Y también, por favor, chicos, me escriben el nombre, el grado, por favor. Porque si no, yo no voy a ubicarme. Ya ven que yo soy nueva en esto, ¿sí? ¿Qué manda, Austin? No, mi hija, es que como usted dijo, que levantamos la mano por si habíamos entendido. Ah, perfecto. Ah, sí, mi amor, lindo. Gracias, ¿oís? Que me alegra que hayas entendido. Bueno, chicos, los dejo. Y por favor.